Hola chicos y chicas de cuarta de primaria, hoy vamos a sumar y restar euros y céntimos que está en la página 114 del libro de matemáticas, como veis tengo ya colocada la operación vamos a hacer primero la suma, he colocado que coincidan los céntimos con los céntimos y los euros con los euros, vamos a empezar a sumar como sumamos siempre, 5 y 5, 10, me llevo 1, 10 y 3, 13, por un lado sumo los céntimos, ahora me voy a los euros, 8 y 9, 17, me llevo 1 y 1 y 1, 2, tengo ya los euros, como sabéis en un euro tengo 100 céntimos, aquí no puede haber nunca más de 100 céntimos porque eso significa que tengo euros, vamos a pasar los céntimos a euros, en 130 céntimos tengo un euro, este euro que no puede estar aquí se lo sumo, perdón, se lo sumo a los euros que se convertirían en 28 euros y aquí se me quedarían solamente los 30 céntimos, así sumamos, nos vamos a la resta, como veis tengo colocado los euros con los euros, los céntimos con los céntimos, a 35 céntimos nunca le voy a poder restar 95 céntimos porque el número arriba es menor que el de abajo, entonces como sabemos a mi amigo los euros le voy a pedir un euro y voy a convertir un euro en céntimos, con lo cual este ya no se quedaría en 19, se quedaría en 18 euros, como tenemos apuntado en la pizarra un euro son 100 céntimos, se lo pasamos a los céntimos, se los regalamos y ya no se queda en 35 céntimos, se queda en 135 céntimos y ya empezamos a restar, 5 menos 5, 0, del 9 al 13, 4, del 8 al 8, 0 y aquí ya coloco el 1 y ya hemos terminado la resta. Muchas gracias. Muchas gracias.